Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo porque brilla en su mirar una nueva luz del sueño que me hace comprender, la luz hacia ti y a nuestro amor es fuego que alarte, brilla en su amor bajo un cielo tan azul, vuelo hacia cualquier mañana pájaro muy mi color, bajo una mirada extraña que me hace comprender, la luz hacia ti y a nuestro amor es fuego que alarte, brilla en su luz un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero y nuestro amor bajo un cielo tan azul, vuelo hacia cualquier mañana pájaro multicolor, bajo una mirada extraña que me hace comprender, la luz hacia ti y a nuestro amor es fuego que alarte, brilla en su luz un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero y nuestro amor es fuego que alarte, es fuego que alarte, la luz hacia mi ira ¡Eso es fuego! ¡Eso es fuego! Gracias por ver el video.